Hola amigos, está terminando el Congreso Eucarístico Internacional que se ha celebrado durante esta semana en la ciudad de Dublín. Bien, aparte de la anécdota coyuntural importante de volver a pedir perdón a las víctimas de la pederastia que ha llevado a cabo tanto el delegado pontificio, el cardenal Ouellet, como el arzobispo de Dublín, en un país muy golpeado por este tipo de delitos espantosos, a parte de esto, lo importante realmente es reafirmar la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en lo que significa esa presencia para la vida de la Iglesia. La Iglesia periódicamente realiza grandes acontecimientos masivos a nivel mundial. Pienso, por ejemplo, en el que hace tan solo unas semanas ha tenido lugar en Milán y que ha reunido a un millón de personas junto al Santo Padre dentro de la Jornada Mundial de la Familia. El año pasado, en Madrid, más de un millón de jóvenes se reunieron para confesar públicamente su fe en Jesucristo. Estos grandes eventos son importantes, son útiles, sirven para dejar constancia de que existimos y de que, además, aunque seamos una minoría, no hemos desaparecido como pretende hacer creer la cultura dominante. Pero, al final, todos estos eventos, sinceramente, son relativamente importantes comparado con otro, comparado, por ejemplo, con este que se ha celebrado, se está celebrando en este momento en Dublín, el Congreso Eucarístico. ¿Por qué? Porque todas las acciones sociales de la Iglesia, y por supuesto la defensa que ésta hace heroicamente de cosas como la familia, o como la juventud, como la vida, todas estas cosas son posibles debido, precisamente, a que esa Iglesia tiene una raíz espiritual. Sin la unión con Cristo no podemos hacer nada, lo dijo el Señor. Si no estáis unidos a mí, sois como el sarmiento que no está unido a la vid, no puede dar fruto, es arrojado, echado al fuego, para que arda. Meditando sobre esto, estos días, me acordaba de algo que ocurrió hace ya muchos siglos, era concretamente el año 304, en la pequeña población de Abitene, en el norte de África, estaba en su apogeo la más cruel de todas las persecuciones, la de Diocleciano, y había mandado allí el emperador a todo el imperio, por lo tanto, también allí a la policía buscando cristianos. Llegaron los soldados, encontraron a 49 personas celebrando la Eucaristía, y les prometieron salvarles la vida, les prometieron no hacerles nada, con una condición, que dejaran de ir a misa para siempre, jamás. Aquella gente se reunió y dijo claramente, no podemos, sin la misa del domingo, sin la Eucaristía, no podemos vivir, y prefirieron la muerte. Y esto es verdad, sin la Eucaristía no podemos vivir, sin comulgar no podemos vivir. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza? ¿De dónde vamos a sacar la energía? ¿De dónde vamos a sacar el valor? ¿Dónde vamos a encontrar el consuelo? Si la Eucaristía no podemos vivir. Meditando sobre esto, me he acordado de aquel diálogo entre Jesús y los apóstoles, que tiene también a Pedro como protagonista. El Señor les pregunta, ya acercándose el momento de la crisis final, les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Y los apóstoles, Pedro representando a los apóstoles, les dice, ¿y a dónde vamos a ir, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? En ese momento Pedro no podría decir, si solamente tú nos das el pan de la vida, porque aún no se había instituido la Eucaristía, eso tuvo lugar, como ustedes saben, en la noche del Jueves Santo. Pero ya tenían la palabra. ¿A dónde vamos a ir, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir, Señor, si sólo tú nos alimentas, si sólo tú nos consuelas, si sólo tú nos fortaleces? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Y por eso, precisamente, los católicos aguantamos. Vemos que hay problemas, sufrimos con esos problemas, sufrimos al ver cómo sufre el Santo Padre. A veces nosotros mismos somos, por nuestros pecados, los causantes de los problemas. Pero no nos vamos, ¿cómo nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Sin la Eucaristía no se puede vivir. Sin comer el cuerpo y la sangre de Cristo no se puede vivir. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza para llevar la cruz de cada día, para estar felices, a pesar de las dificultades, para ser testigos de Cristo en una sociedad secularizada como esta? Sin la Eucaristía no podemos vivir. La Iglesia es Eucaristía. Esa es la raíz del árbol. La Iglesia es Jesucristo. Sin Jesucristo nosotros, sus seguidores, no podemos vivir. No lo olvidemos nunca. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.